Proyecto Corazón 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 hay muchas cosas en dolor así es todo amigos de acá vamos a ver vamos a seguir con una canción chiquita y si nos ayudan a cantar ahí apostemos ahí apostemos que que te cansa Johnny eso donde están las solteras tenemos 6 solteros de aquí eso lo dicen que te cansa No, 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 no. ¿Por dónde? Hay por ser bonos, ¿qué? Hay por ser bonos, ¿qué hacer? ¡Hay temeo! ¡Vamos,했다 subgustitulada! Ay, para este Ay, para este Ay, para este Ay, que vale este Vos tomado Ay, que vale este Vos tomado Ay, con chico Yo con whisky Yo con chico Yo con whisky Los primeros Que has tomado Lo primero Que has tomado Ay, que vale este Ay, con chico bueno muchas gracias esto ha sido mi tiempo afinado para el proyecto Coraza muchas gracias es verdad queremos quedarnos toda la noche pero con el respeto a todos los que sé y a todos los que se viven vamos a ver una vez no sé quiero llamar a una amiga una muy gran amiga que se aprendió esta canción si está por ahí Karina por favor ¿dónde está Karina? a ver dónde está también por favor que le deje bueno ya saben que aquí el pueblo manda así que si ustedes quieren más bueno ustedes le conocen a ella una gran animadora de aquí de la capital eso va a ayudar a cantar queremos elegir un empazo para Karina a ver dónde están las mujeres del pito fuerte pero que se escuche dónde están las mujeres mensajes vamos a ver buenas noches mujeres arriba la manito el 5 y el 10 arriba arriba que suelen los palmas bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver nos vamos a ver vamos y gracias 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 ahora ¡Vamos! ¡Vamos a caminar! ¡Ay Dios! ¡Todo pañado! ¡Ay Dios! ¡Todo pañado! ¡Ay Dios! ¡Todo pañado! ¡Ay su cariño! ¡Sú bastante! ¡Es un bonito proceder! ¡Es su cariño ¡Sú meimin mucho! ¡Es su bonito proceder! ¡¡Muchas gracias! ¡Un abrigación para Karimita!